Bueno, buenas cabros, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy interesante que creo que muchos youtubers pasan por encima cuando hacemos reviews de teléfonos. Esa parte es la temperatura. Creo que hemos evolucionado demasiado en la potencia, en lo que son las cámaras, en las pantallas. Creo que ahí no puedo discutir, pero cuando hablamos del control de la temperatura, pues ahí creo que no hay demasiada evolución. Es que ¿cuántos de aquí no van a simpatizar conmigo? ¿Cuántos de aquí nos hemos comprado un buen móvil de gama media o de gama alta? Sabemos que tiene potencia, sabemos que puede correr juegos a la máxima calidad, pero al final no lo aprovechamos porque a los 20 minutos de estar jugando, el teléfono ya parece un horno. En esta parte 3 de convertir tu móvil en una consola portátil, veremos accesorios que nos ayudarán a controlar la temperatura de nuestro equipo, como también vamos a ver la personalización gamer suprema del tío Tracher. En el caso de los juegos móviles, mientras más FPS le pongas al título, pues más se va a calentar tu teléfono. Para los del barrio, si tu teléfono está demasiado caliente, ese teléfono tendrá que reducir su potencia, no le sacarás el jugo porque el teléfono tiene que reducir la temperatura, y cómo lo va a hacer reduciendo su potencia. ¿Alguna vez te has preguntado por qué juegos como por ejemplo el Call of Duty Mobile permiten 120 FPS pero no la calidad al máximo? Es decir, ¿de qué me sirve tener un teléfono tan potente si no va a durar demasiado jugando? Al fin y al cabo, pues no me va a servir, le voy a tener que bajar la calidad gráfica para poder jugar un poco más cómodo. Y sí, sé que existen muchos dispositivos gaming con ventiladores que mejoran el sistema de ventilación y el control de la temperatura, pero esos dispositivos suelen ser re pesaditos. O sea, no me veo en la calle todos los días yendo a trabajar con un móvil que pesa casi medio kilo con luces RGB que llaman la atención a todo el mundo que en tres estaciones del metro me van a atajar. Ahí es cuando llega un producto a solucionar este tipo de problemas, el Gainsir F8 Pro Snow Gun, vaya nombrecito. Actualmente existen muy pocos modelos de estos que ayudan al enfriamiento del teléfono, de verdad, me he puesto a buscar de varias marcas, incluso las chinas, y nada hermano, pero nada. Aunque lógico, también ayudará la temperatura ambiente, no es lo mismo estar jugando sentadito con un aire acondicionado o con un ventilador que estar jugando en pleno sol o en pleno verano que hacen como 40 grados ya en Latinoamérica. Esto se ve raro, sí, lo sé, se ve bastante raro, no se ve como un gamepad convencional porque es algo nuevo, algo que no habíamos visto antes. Esta parte blanca que ustedes están viendo es una especie de goma que transmite frío. Sí, nuestro móvil, que lo pondremos lógicamente aquí, se va a enfriar a través de este bloque de goma. Y cuando digo que este bloque de goma es frío, es realmente frío. El funcionamiento es muy sencillo, pondremos nuestro teléfono en este bloque de goma, vamos a tener un ventilador atrás que se va a encargar de expulsar el calor de nuestro móvil. Y a través de este mismo ventilador enfriará este bloque de goma y enfriará nuestro dispositivo. Este Falcon F8 Pro pues no tiene ningún truco pero sí tiene una pega y la pega es que tiene que estar conectado a la corriente con algún cargador o por lo menos con un cargador portátil y un USB tipo C. En mi caso yo tengo el OnePlus 9 Pro pero el móvil que más sufre con las temperaturas y a la vez es potente es el 8T así que este utilizaremos para las pruebas, aunque antes de ir a las pruebas vamos a ver la personalización. Esto es bastante rapidito, los iconos, ya saben que estos iconos en forma de pixeles se adecúan a absolutamente todos los iconos de absolutamente todas las aplicaciones y todos los juegos. ¿Cómo se llama este pack de iconos? Se llama Pixbit. Es que mira nada más, hasta los iconos del tío TS News están disponibles aquí. En el caso del fondo de pantalla, estoy utilizando un fondo de pantalla que es completamente gratuito y está en la Play Store, no tiene anuncios, no se preocupen y es el wallpaper del Nether, sí, tal cual es el portal del Nether de Minecraft. En el caso de los iconos, al ser pixeleados y tienes esta estática como gamer, no como retro gamer, creo que queda excelente la combinación con el wallpaper y también los packs de iconos. En el caso de los widgets, ¿cómo le voy a decir? Pues bueno, utilizamos una aplicación que se llama KWGT. Esta es la base de todos los widgets y personalizaciones que van a ver en todo internet. Luego de tener esta base llamada KWGT, vamos a la Play Store, escribimos KWGT y encontraremos un montonazo de widgets, ya sean gratuitos o de paga. En este caso, utilizamos los widgets del mismo pack de iconos que viene incluido la misma APK de Pixbit y también uno que se llama Nibi. Ahora sí, vamos con las pruebas del funcionamiento. Primero ejecutaremos el teléfono y todos los juegos que voy a probar sin absolutamente nada. Y aquí empezamos con Call of Duty Mobile con una temperatura de 27 grados, una temperatura normal. Ejecutamos un mapa de Blackout en el Battle Royale, jugamos unos cuantos minutos y ya vemos que las temperaturas han subido a 33 grados. Y lógicamente, si jugamos un poquito más, las temperaturas se mantienen alrededor de los 36 grados. En este caso, 36 grados, la verdad es que no es demasiado si notamos que el teléfono ya está un poco caliente, pero tampoco es que sea demasiado grave, así que ejecutamos el Real Racing 3 y nos dio un excelente resultado ya que se mantuvo en los 36 grados. Hasta este punto está medio aceptable, así que nos pasamos a PUBG Mobile y ejecutamos una partida en el Ángel con gráficos HDR y 90 FPS. ¿Por qué no gráficos Ultra HD? Pues bueno, ahí solamente se puede a 50 o 60 FPS, no me acuerdo muy bien, y la exigencia es menor. Aquí ya tenemos un móvil que ya no aguanta más, o sea, estamos en los 40 grados, aquí ya en la mano molesta jugar. Pero no nos podemos quedar aquí, nos pasamos a Genshin Impact en los gráficos más altos de todo y lo ejecuta muy bien, pero no tenemos 60 FPS estables, ya que a duras penas el móvil está aguantando a los 43 grados, o sea, 43 grados ya te quema la mano. Para que se hagan una idea, los 45 grados es cuando te sale el mensaje de que tienes que reiniciar tu dispositivo o por lo menos apagarlo para que pueda descansar. Ahora lo que haremos será conectar nuestro mando, el GameSir Falcon F8 Pro, y lo vamos a probar a ver si las temperaturas se regularizan mejor. En inicio ya comenzamos un poquito mejor y comenzamos con 23 grados, o sea, de inicio ya tenemos unos 4 grados menos al comenzar a jugar. Hice exactamente lo mismo, comencé a jugar en Blackout y las temperaturas se mantuvieron bastante bien. En Call of Duty Mobile, Blackout un par de minutos marcó 26 grados, 10 menos. Al salirse lógicamente me fui al Real Racing 3 nuevamente, me metí unas carreras y los resultados fueron realmente sorprendentes porque me bajó de 26 a 22 grados. Algo curioso que me pasó es que mientras estaba esperando la partida de PUBG Mobile, pues básicamente me bajó a 20, sí a 20, y mientras estaba jugando, jugué en equipo y me llegó a subir a 21. Y la prueba final, el Genshin Impact, donde anteriormente estaba en 43 grados, tenía bajones de FPS y miren nada más, con exactamente las mismas configuraciones, pero la temperatura es menor, de 28 grados. La diferencia es abismal, tenemos 15 grados menos en nuestro móvil y como podemos ver, el Genshin Impact me lo ejecuta a la perfección, como si estuviera jugando en mi PC. De hecho jugué un poquito más, me puse a jugar con los jefes, luego me escapé, jugué con algunos enemigos y marcó 28 grados igualmente. El móvil ni siquiera llegó a estar un poquito caliente en todo momento, de hecho en algunos lugares estuvo medio frío, pero normalmente se mantenía ahí, 28 grados es lo que más me marcó. Así que en conclusión, luego de una larga trayectoria probando muchos títulos, viendo las temperaturas, les puedo decir que este tipo de Gamepad, específicamente este porque no he probado otro, este sí funciona y funciona muy bien. Lógicamente también me he dado cuenta que estamos limitados a la hora de jugar en nuestro móvil por solamente la temperatura, o sea, si tuviéramos mejores tecnologías, si tuviéramos que no depender de este tipo de accesorios, pues imagínate, podríamos jugar Genshin Impact quizás a los máximos gráficos sin la necesidad de tener un buen gama alta. Así que eso ha sido todo gente, muchísimas gracias por llegar hasta aquí, recuerden que abajo en la descripción les voy a dejar el link de GameSir como también la personalización que les presenté en este video. Nos vemos, hasta la siguiente. ¡Gracias!